¡Que te espera un poco más de un último que te espera a mi compas! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Está va a cañar la chingada! ¡Vas a ver, cabrón! ¡Te voy a perder tu baile, cabrón! ¡Léjalo de eso, mero! ¡Fuéltame! ¡Pinche, patrón! ¡Fuéltame! ¡No! ¡No, espérale! ¡Esperame, pinche! ¡No! ¡No, espérale! ¡No, espérale! ¡No, espérale! ¡Pinche, patrón! ¡Eh, patrón!